Puesto al ejemplar Rambo, el puesto 14. Ahora sí. Momentos apenas para la partida. ¡Partida! Largada con ligeros problemas para Sun My Fire. Queda en el último lugar y penúltimo Water Hazard ante penúltimo El Afandi. Por la parte exterior surge Rambo al primer puesto. Rambo pone largo y medio, ataca por la parte interior Water Hazard. En el tercer puesto se ubica Northern War a la par de estos. Viene allá, levantó abruptamente el jinete de Rey Romano y se va al fondo. En los primeros metros del recorrido Rambo domina la competencia con Water Hazard en el segundo lugar. En el tercer puesto hay lucha entre Northern War y Fast Alive que se mueve por la parte exterior. El quinto puesto por la parte central de la cancha es para Grand Boris. Después está avanzando Cold of War con Rey Romano que intenta recuperarse. Los últimos puestos son para El Afandi con el ejemplar Water Hazard y último son My Fire. La prueba sometida a observación 23-4. Dejaron en el primer cuarto de Villa dominando por la parte central de la cancha Rambo. Pero insiste en la pelea Water Delta. 500 metros para el final. En el tercer puesto está tratando de meterse por la parte central Fast Alive. Entran ya al derecho Water Delta peleando con el ejemplar Rambo. Mientras tanto ataca Northern War por la parte interior para el tercero. Desde el fondo intenta surgir Fast Alive. En los últimos metros se está adelantando el ejemplar Rambo. Pone tres largos. Ataca ahora JM con fuerza por la parte exterior de la pista. Rambo adelante. JM como un trueno por la parte exterior. Domina Rambo. JM por fuera. Pasando. JM. El número uno. Segundo Rambo. Tercero Fast Alive. Cuarto Northern War. Quinto Water Delta. Después Water Hazard con Son My Fire. Gran Boris Rey Romano. Penúltimo El Afandi. Último Code of War.